... Soledad Santelada es ingeniera de ciberseguridad y trabaja desde 2011 en el Berkeley Lab, donde desempeña tareas de administración de sistemas. También monitorización de redes y programación en este prestigioso laboratorio. Su trabajo es proteger los sistemas de la institución de posibles incidentes de seguridad, ayudando así a que la ciencia avance. Parte de su trabajo también es ayudar a facilitar la incorporación de mujeres en el campo de la ciberseguridad. Por ello, en 2014 creó el grupo Girls Can Hack para compartir conocimiento, proyectos y dar buenos consejos. Soledad nos va a contar su trabajo en la ponencia Cyber Security Work and Research. Muchas gracias por estar con nosotros. Sube por acá, y un aplauso para ella. Voy a empezar contando un poco mi historia como mujer, como llegué hasta ahí, lo que me costó, o más o menos mi trayectoria, digamos. Yo empecé mi carrera en la Universidad de Málaga, estudié Ingeniería Informática hace bastante tiempo, digamos. Y de ahí salí como programadora. Entonces, me llamó muchísimo la atención cuando venía a dar esta ponencia a España, que estuve haciendo un poquito de investigación y encontré una foto de la Universidad de Málaga. Esos son los pasillos por los que yo paseaba cuando era estudiante, digamos, al salir de las aulas. Y encontré esta foto. Entonces, esta foto es muy significativa porque solamente hay chicos, no hay mujeres. Y esta foto es actual, ¿no?, de 2017. Entonces, me llevó una sorpresa en el sentido de que yo pensaba que a lo mejor las cosas habían avanzado un poco, digamos, en porcentajes femeninos en las ingenierías. Pero vi esta foto y lo tuve claro. Entonces, empecé a buscar números. Parece que cada vez hay menos chicas que se apuntan a ingeniería. Solo el 23% de alumnas de los estudiantes son estudiantes femeninas en ingenierías y arquitectura. Y el 15% en informática. Entonces, este número ya hace… Yo llevo bastante, más de 15 años en esta profesión. Bueno, ya este número era el que yo veía, ¿no? En aquel momento no se hablaba tanto de porcentajes. No éramos tan conscientes de la falta de mujeres en el mundo tecnológico. A lo mejor porque la informática estaba empezando o porque simplemente esto nos ha llevado bastante tiempo darnos cuenta, ¿no? Pero éramos más o menos, a lo mejor, un pelín menos. Pero digamos que en los últimos 20 años nada ha cambiado. Bueno, yo cuando terminé de estudiar empecé a trabajar como programadora. Estuve mucho tiempo programando para la empresa de emergencias sanitarias de Andalucía, el 061. Hice varios proyectos allí y también realicé tareas de administradora de sistemas, ¿no? Al final ya de mi tiempo allí. Uno de los proyectos más importantes que yo hice fue viajar a Angola, en África, a Luanda, la capital, y montar un 061. Ahí estuvimos durante un mes montando un 061 para la capital de Angola, ¿no? En 2010 decidí dar el salto y mudarme a San Francisco, Estados Unidos, lo que era la cuna de la tecnología. Yo cuando estaba estudiando por allá, por el año 99, viajé de vacaciones y dije, bueno, mi sueño es ir a San Francisco cuando terminé de estudiar, cosa que luego tardé muchísimo en hacer, ¿no? Tardé como 10 años, pero al final, bueno, lo conseguí, di el salto y me fui a probar suerte. Entonces, también me atrajo muchísimo que había un programa de dos años a nivel académico, universitario, muy difícil de encontrar, en España por aquel entonces no había absolutamente nada, a nivel de Europa me imagino que tampoco. Entonces, encontré este programa de dos años en el City College de San Francisco, donde me gradué en Seguridad en Redes. El programa era, aparte de completo, la educación, digamos que allí es totalmente distinta. Entonces, este programa no solamente era teóricamente completo, sino que era totalmente práctico. Entonces, durante dos años estuve aprendiendo básicamente todo lo que era relativo a la seguridad, pero también lo practicaba a diario, ¿no? Cuando estaba en esta carrera, después del primer año, un profesor me recomendó para una beca en el Lawrence Berkeley National Laboratory para una pasantía de un año y luego al final me contrataron y llevo ahí desde 2011. Llevo ahí seis años y voy a explicar un poco qué significa esto. El Berkeley Lab pertenece al Departamento de Energía y a su vez es manejado por la Universidad de Berkeley, por la Universidad de California Berkeley. La Universidad de California Berkeley está en el ranking 10 de las mejores universidades del mundo. El Departamento de Energía, junto con el Departamento de Defensa en Estados Unidos, son los departamentos más importantes, de los que reciben más fondos. Y el Berkeley Lab pertenece a una red de laboratorios nacionales del Departamento de Energía, en los cuales se lleva todo lo que es la investigación científica del Gobierno. Hay unos 17 laboratorios. Bueno, esta es una descripción un poquito general del Departamento de Energía. El Gabinete de Gobierno de Estados Unidos es responsable de la política energética y de seguridad nuclear. Se incluyen todos los programas nacionales de armas nucleares y la producción de reactores nucleares para la Armada de los Estados Unidos. La investigación relacionada con la energía, todo tipo de investigación científica y los intereses, por ejemplo, sobre los residuos radiactivos y la producción de energía doméstica. También este departamento maneja las reservas de petróleo. El Departamento de Energía, digamos, difunde todo lo que son los fondos para la investigación científica, como ya he dicho antes, a través de una red de laboratorios nacionales que están a lo largo y ancho de todo el país. Hay en la costa este, en el centro del país, en el sur, en la costa oeste. El Berkeley Lab es uno de ellos. También hay, en la costa oeste tenemos como cinco, más o menos. Y algunos son clasificados, quiere decir que la investigación que se lleva a cabo es secreta. Pero el Berkeley Lab, que es en el que yo trabajo, toda la investigación es pública. Quiere decir que todo lo que se desarrolla ahí está abierto al público. Incluso se hacen colaboraciones con todo tipo de centros de investigación del mundo, como por ejemplo el CERN, ¿no?, de aquí de Europa. El laboratorio, uno de los más famosos es el Laboratorio Nacional de los Álamos y el Laboratorio Nacional de los Álamos, el de los Álamos está en Nuevo México y el de los Álamos está muy cerca de San Francisco también, se encargan de ingeniería de armas y el laboratorio de Sandía, que se encarga de los test. Esos son clasificados. Se busca talento exterior también, como en todos los centros científicos de Estados Unidos, pero es muchísimo más difícil como extranjero trabajar en ellos. Este es el laboratorio donde yo trabajo, es el Lawrence Berkeley National Lab. O sea, yo cuando empecé a trabajar aquí, me decía en laboratorio, para mí yo me pensaba que era un cuarto, a lo mejor grande como este, como máximo. No, un laboratorio allí es un campus entero. Vienen a ser unos, son 200 acres, más o menos 70 hectáreas, unos 90 edificios y con todo tipo de investigaciones científicas, divisiones científicas. El edificio redondo que se ve en el medio es un acelerador de partículas. Yo trabajo en estos dos que se ven al principio, por ejemplo, y esto está en las colinas de Berkeley, en la ciudad de Berkeley. Hay más de 4.000 personas trabajando aquí, ya he dicho, 70 hectáreas, y estas son algunas de las divisiones que tenemos en el lado. Biociencia, por ejemplo, ciencias de la computación, tenemos física, fuente de luz avanzada, fundición molecular, eso por citar algunas. La división de red científica, que es la red que conecta todos los laboratorios científicos del gobierno y todos los centros nucleares con el Departamento de Energía, y, por ejemplo, el Centro de Investigación de Computación Científica Nacional. El presupuesto que tiene el laboratorio es aproximadamente de 1.000 millones de dólares anuales y el presupuesto que tiene en general, este es bastante bajo, por ejemplo, el Livermore tiene un presupuesto de 2,5 billones de dólares. El presupuesto en general para todos los laboratorios viene a ser como unos 15 billones de dólares al año. O sea, menciono esto porque, por supuesto, es un país mucho más grande, muchísimos más recursos, pero la importancia que se le da a la investigación científica y a la evolución y la innovación es prioritaria, es impresionante. O sea, hay mucho fondo para eso. O sea, se tiene muy claro que al invertir en talento, en gente, en ciencia, se está a la cabeza del mundo. Creo que es a lo mejor algo que nosotros nos deberíamos plantear un poco aquí también a veces. Tenemos 13 premios Nobel. El primero es de Edward Lawrence, que por eso se llama el laboratorio así, premio Nobel de Física de 1939, y Sol Permuter, que ganó el Nobel de Física el año que yo entré al laboratorio. Él descubrió que el universo se está expandiendo a una velocidad mucho mayor de la que nosotros pensábamos. Dentro del laboratorio, nosotros hacemos una división de ciberseguridad, que es donde yo trabajo. Quiere decir que nosotros defendemos el laboratorio y todo lo que es el paso a toda la red de laboratorios nacionales y al gobierno hacemos la defensa de la ciberseguridad de todo eso. O sea, defendemos de hackers al laboratorio y al departamento de energía. Estas son algunas de las tareas que yo realizo a diario o anualmente, digamos, los mayores proyectos que yo realizo. O sea, hago una cosa que se llama penetration testing, que es utilizar herramientas como Burp, NetSparker, SQL Map o MetasFloid. Son herramientas de escaneo y de explotación de vulnerabilidades. Digamos que viene a ser actuar como si fueras un hacker, intentar ver dónde están todos los agujeros en tu sistema, en tu red, e intentar meterte donde los hackers se meterían. De forma que al encontrarlo antes que ellos, se puedan parchear y se pueda llegar antes y solucionar todos los problemas que hay de ciberseguridad. También creo en mis propias herramientas de escaneo de red, como por ejemplo, escaneo de fuerza bruta para encontrar usuarios y contraseñas comunes. Hago auditorías anuales buscando vulnerabilidades. Tenemos más de 10.000 servidores. Mis escaneos normalmente son diarios y escaneo una media de 130.000 direcciones IP, buscando todo tipo de vulnerabilidades. Hago análisis de tráfico en red, respuesta a incidentes, análisis forense. Y sobre todo, y muy importante, ponemos mucho énfasis y mucho tiempo de nuestro trabajo, no solamente en lo técnico, sino en promover una cultura de ciberseguridad. Explicarle a la gente por qué es importante. No solamente a la gente que no entiende tecnología, porque eso es importante en intentar explicarle a la gente la innovación y el avance tecnológico que hay hoy en día y porque hay peligros en el ciberespacio, por ejemplo, pero también a la gente que trabaja en el sector tecnológico, que a veces es bastante difícil convencerles de que tienen que trabajar de una manera segura. Por ejemplo, ingenieros de sistemas o programadores. El componente de ciberseguridad, digamos, requiere un trabajo extra, con lo cual, claro, un programador, por ejemplo, hace su programa, pero le genera un trabajo extra tenerlo que realizar de forma segura. Entonces, nosotros promovemos esa cultura hablando muchísimo con la gente, hablando muchísimo con los administradores de sistemas, con los developers, con todo tipo de personas que trabajan para nosotros y también dando muchísimas charlas, porque al final es el mensaje que debe calar. Tiene que llegar un momento en que la ciberseguridad esté en el lenguaje de todo el mundo, porque ya no es el futuro para nada, es totalmente el presente. Yo diría que ya es el pasado. El problema de género que hay en el mundo de la tecnología. A mí lo que me pasó es que después de más o menos 12, 13 años en la carrera me di cuenta de que si yo o las mujeres que estábamos en algún tipo de posición, un poquito avanzada en la carrera, no nos hacíamos nada, por mejorar la brecha de género que hay en el mundo tecnológico, nadie lo iba a hacer. Entonces, yo soy la primera y la única mujer en el departamento de ciberseguridad, en el laboratorio donde yo trabajo. No hay nadie más a mi alrededor. Si yo no hago algo, nadie lo va a hacer. Las mujeres que trabajan en ciberseguridad somos solamente el 11%. La demanda de personal cualificado es ahora mismo muy, muy alta. Las mujeres están perdiendo esta gran oportunidad. Solamente en Estados Unidos hay un millón de puestos de trabajo sin cubrir. Es muy difícil, muy difícil encontrar gente altamente cualificada para ese trabajo. A nivel global, más o menos hay unos 5 millones de puestos de trabajo sin cubrir en ciberseguridad. Son puestos de trabajo que están ahí, necesitamos gente que trabaje en esto y necesitamos gente que se cualifique cuanto antes. Y las mujeres, en mi opinión, están especialmente dotadas para trabajo de ciberseguridad. Yo siempre digo, si yo tengo que contratar un hombre o una mujer y están técnicamente cualificados de la misma forma, la mujer tenemos una cosa que sirve para la ciberseguridad, que es increíble, cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, que lo veo en todas mis compañeras también, que es por ejemplo el instinto. El instinto que tiene la mujer ayuda muchísimo. La capacidad de protección que la mujer tiene también ayuda muchísimo en este trabajo. Y por supuesto, aportar diversidad a un equipo de trabajo tan importante como es la ciberseguridad, donde tienes que tener siempre diferentes formas de pensar, diferentes formas de, digamos, aproximarse a los problemas. Y además, siempre hay algo nuevo, necesitan mentes pensantes que sean distintas. Y está claro que la mujer y el hombre pensamos totalmente diferente en muchos temas, sobre todo a la hora de resolver problemas. Yo por todo esto, al final lo que hice fue crear una organización que se llama Girls Can Hack. Las mujeres pueden hackear. Lo que hacemos en esta organización es intentar dar apoyo y visibilidad a las mujeres, no solamente a las que estamos trabajando en esto, sino a las que quieren trabajar en esto o a las que les pica un poco la curiosidad o tan solo a las mujeres en general. O sea, muchas veces lo que pasa con la ciberseguridad es que no hay suficiente información. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que voy a institutos o voy a colegios y hablo con las niñas, que es una de las cosas que hacemos a la organización muy a menudo. Y claro, una vez que tú das la información y las niñas te ven y ven lo que tú estás haciendo como trabajo, automáticamente están interesadas en ello. Es una cosa increíble. Con tan poco tiempo lo que se puede influenciar y el impacto que se puede dar en una niña de 15 años. O sea, nosotros también lo que hacemos es seguimiento en las empresas. Por ejemplo, viene una chica de un instituto y se pega a mí durante cuatro horas en el trabajo que yo estoy realizando ese día y viene a las reuniones, viene a ver si hay un incidente, ve cómo lo resuelvo, ve lo que estoy haciendo por teléfono, ve cómo estoy hablando con mis compañeros, todo eso. Eso crea un impacto que yo siempre me sorprendo de cómo con tan poco y cómo no estamos haciendo más este tipo de impacto, porque realmente no cuesta tanto y el impacto es grandísimo. O sea, todas las chicas que vienen al final salen del laboratorio diciendo que quieren trabajar en lo que yo hago. Hay muchas barreras para la profesión. Creo que una de las barreras que existe es esta precisamente que estoy hablando. No hay modelos a seguir. No hay modelos a seguir. Los pocos que hay no están a lo mejor disponibles. Hay mucha, digamos, incógnita de qué hacemos para meter más mujeres en tecnología. No sabemos lo que hacer. Hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta y yo siempre digo lo mismo. No. Se empieza por lo más simple. Ir a los colegios, ir a los institutos, dar charlas, hablar con mujeres, hacer foros como el de hoy, que me parece una idea excelente y muy inteligente. Mezclar la ciberseguridad y el género. Intentar influenciar de alguna manera a todas las mujeres en general, pero sobre todo a la gente más joven, que es lo importante para que esto cambie. Bueno, esto ya para terminar, digamos, un poco poniendo la nota sobre los ciberataques que hubo aquí hace dos semanas. El WannaCry, que creo que todo el mundo será familiar ahora mismo con eso, porque ha estado en las noticias hasta la sociedad. Es un ransomware attack, que quiere decir un secuestro de tus datos. Esto se le ha dado mucha publicidad. Los ingenieros que trabajamos en Ciberseguridad no los veíamos venir, digamos. Y nos han venido bien las noticias, en el sentido de que se han abierto un poco los ojos, a lo mejor, de las empresas o de las instituciones, de los dirigentes, en el sentido de decir que necesitamos hacer más de lo que estamos haciendo. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que este tipo de ataques pasa continuamente. O sea, no se publicitan, pero es el día a día de los ingenieros de ciberseguridad. Siempre está pasando, siempre estamos al salto de mata, digamos, saliendo corriendo a parchear o a ver el nuevo ataque, los defectos que ha tenido o cómo ha sido. Y esto no va a cambiar, o sea, esto va a peor. Va a ir incrementando, cada vez vamos a ir necesitando más gente y esto, digamos, viene a ser lo que es la guerra moderna, lo que llamo yo, ¿no? La ciberguerra. Entonces, nos viene bien que estén las noticias porque realmente necesitamos crear conciencia la necesidad de la necesidad de gente especializada en esto, ¿no? Y que sobre todo las industrias y los organismos se tomen ya de una vez por todas en serio la importancia que tiene la ciberseguridad en el mundo tecnológico y en el mundo de cualquier persona hoy en día, ¿no? Porque la tecnología es lo que mueve el mundo hoy en día. Y con la nota que quiero terminar es que mi opinión y es lo que realmente pienso, no solamente porque yo soy mujer, sino porque he tenido la experiencia de todos estos años, que la mujer es muy necesaria en el mundo de la ciberseguridad y que realmente hace falta que se lance a este mundo. Y que si yo llegue hasta aquí, cualquier mujer puede hacerlo en el mundo tecnológico. Así que muchas gracias.